Hola, yo soy Olivia Barrera y esto es el ABC del montaje teatral. El día de hoy nos toca hablar del diseño para la creación de puestas en escena. Específicamente nos referiremos a la escenografía, a la iluminación y un poco al diseño de sonido. ¿Y el vestuario no es parte del diseño? Sí, de hecho la escenografía al encargarse de la estética del montaje, lo primero que debe tomar en cuenta es al intérprete dentro de él. Lo que significa que debe atender también todo aquello que traiga puesto. Sin embargo, la relación del diseño de vestuario con el personaje es tan amplia que la veremos en un video propio. Y aquí nos enfocaremos a los elementos que componen el diseño espacial. El diseño escénico es el encargado de contener la propuesta espacial del montaje. Está constituido por elementos que trabajan en conjunto. La escenografía, el vestuario y la iluminación. Aunque la escenografía es la encargada de todos los significados que el espacio producirá en el espectador, aquí definiremos a la iluminación y a la escenografía por separado, puntualizando las labores que cada diseñador realiza para el montaje. O sea, ¿que aquí cada uno trabaja por su lado? No, trabajan en conjunto, pero cada especialista contribuye con su parte para crear una propuesta de espacio escénico. Ok, entonces, ¿qué es la escenografía? Podemos definirla como la encargada de la plástica escénica, es decir, de articular el punto de vista que tiene la producción en el espacio. ¿Y qué toma en cuenta? La escenografía está compuesta por todo aquello que se encuentra en el espacio. Los trastos escénicos, telones, muebles, utilería. Pero para que dicha propuesta sea efectiva, deben tomar en cuenta cómo trabaja en conjunto con el vestuario, las pelucas, el maquillaje y desde luego la iluminación. Entonces, si alguien va a trabajar en la escenografía, ¿tiene que trabajar en conjunto con los otros diseñadores? Es una manera de decirlo. Todos los diseñadores, vestuario, iluminación, escenografía y también sonido, después de analizar el texto y comprender el concepto de dirección, trabajan colaborativamente para crear la estética unificadora. Ok, entonces, ¿qué hacen cada uno? La escenografía es el medio visual cuya estética revela la historia que está detrás del texto. Es la encargada de analizar el espacio en el que la obra respirará, la que evalúa todas sus posibilidades y propone una forma creativa y estética de utilizarlo. O sea, que la escenografía es la que está encargada de que el espacio se vea como Verona, que es el lugar donde sucede Romeo y Julieta. Puede ser, pero tu texto abre diciéndole al público que los amantes son de Verona. Es decir, el público ya sabe por el diálogo dónde están. Si el concepto de dirección necesita ver Verona, entonces el espacio debe ser aprovechado para sugerirlo. Sin embargo, si el concepto quiere contar la trágica historia de dos amantes atrapados en un mundo de odio, posiblemente no sea necesario ver Verona. No es no utilizar el espacio para que la historia que se quiere contar viva y maravilla a los espectadores. El espacio y sus posibilidades es el reto más importante del escenógrafo. Su responsabilidad radica en adaptarlo para crear un espacio sugerente y conectarlo con el tiempo dramático. El espacio de la representación se debe pensar en movimiento y cómo darle forma o romperlo. También debe pensar en qué se necesita para crear en él y en cómo construirlo con forma y color para realzar a los actores y al texto mismo. Entonces, ya sé qué hacer si soy el encargado de la escenografía. Pero, si soy el de iluminación, ¿qué? ¿Debo alumbrarlo todo? ¡No! ¡No alumbrar! La iluminación también es parte de la propuesta visual y se encarga de descubrir y revelar las formas volumétricas de todo lo que está contenido en el espacio escénico, haciendo perceptibles sus matices de colores y texturas, pero es mucho más que eso. Existen dos tipos principales de iluminación. Por un lado, puede ser realista. Cuando lo es, intentará recrear la hora del día en que sucede la acción y utilizará incluso elementos escenográficos como lámparas o velas presentes en la escena para recrear los interiores. Pero, la iluminación también podría no responder al realismo. Dependiendo de la idea de la dirección, la iluminación podría ayudarnos a crear atmósferas que nos ayuden a sentir el ambiente. ¡Como en el antro! ¡Ándale! ¡Como en los antros! Y como en los antros, la iluminación y la música trabajan en conjunto para producir distintas sensaciones. Por eso, la iluminación y el diseño sonoro, aunque trabajan con materiales muy diferentes, tienen un camino común para la creación escénica. Arturo Nava, uno de los escenógrafos e iluminadores más importantes de nuestro país, piensa que, para lograr atmósferas lumínicas emocionales que rebasen la simple interpretación realista, se debe ahondar en el diseño con variantes significativas en el color o la intensidad que generan un amplio rango de sensaciones emocionales, de tal manera que podemos transitar por situaciones específicas, de la calma a la excitación, de la tristeza a la hilaridad, de la soledad a la sublimación espiritual, o bien traducir un sentido simbólico a un color o a una textura específica, con el fin de mover las fibras sensibles del espectador durante la representación. Y lo mismo pasa con la música. ¿Puede ser realista o no? ¿Realista, Pedro? La música no es realista. Los sonidos pueden serlo. El diseño sonoro puede, por ejemplo, grabar y reproducir el cerrar de una puerta. El romperse de unos cristales, un choque de dos autos, o el sonido de la locomotora y serán sonidos realistas. Pero la música en sí es abstracta y como tal produce emociones distintas en quien la escucha. Sin embargo, la música tiene un tono y este puede ser acorde con lo que se está viendo en escena o romper con ello. Las posibilidades técnicas para diseñar la escenografía, la iluminación o el sonido se complementan con el estilo del diseñador para proponer un estilo estético que genere sensaciones y emociones, logrando un conjunto de creación técnica estética personal y única. La calidad del diseño dependerá de su información, sensibilidad, grado de análisis y gusto propio. Para determinar qué quiere decir con el diseño y exponer los mensajes convenientes a explorar, pensando en los valores e intenciones de la puesta en escena y de un público específico. Entonces, también para los diseñadores es importante el análisis del texto. Así es. Por lo tanto, ¿qué deben hacer? Descargar el PDF del análisis del texto para el montaje teatral y analizar su texto. Algo ya vas aprendiendo. Ahora bien, revisemos el camino de sus procesos. Antes de diseñar, uno, leer. Ya sea que uno vaya a hacer la escenografía, el sonido o la iluminación, el primer paso debe ser leer la obra a la que se nos está invitando a participar. A veces, trabajar con un director o directora o con una compañía emociona a los diseñadores y aceptan el trabajo sin conocer la obra. Para hacer un diseño que verdaderamente vaya más allá de la ilustración, que conecte con el público y que le revele la obra de una forma original y vibrante, es necesario que el diseñador sienta la obra, que tenga algo que decir con ella, que sea un reto y que despierte su creatividad y curiosidad. De lo contrario, será difícil que pueda hacer una propuesta artística y estética. 2. Detective del texto El texto dramático le ofrece pistas a los diseñadores sobre qué debe ocurrir en la escena. A veces, estas pistas pasan desapercibidas incluso por quien se encarga de la dirección. Pero los diseños deben estar atentos a las pistas que el texto les brinda para desarrollar diseño espacial, sonoro y lumínico que ofrezca posibilidades para que la historia viva. Ya encontré dos pistas. Aquí cuando Romeo dice, al inicio del segundo acto, pero calla, ¿qué luz bruta de aquella ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Alza, bella lumbrera, y mata la envidiosa luna, ya enferma y pálida de dolor, porque tú, su sacerdotisa, la excedes mucho en belleza. Y después, cuando ya la escucha, habla, oh, prosigue hablando ángel resplandeciente, pues, al alzar para verte la mirada, tan radiosa me apareces como un celeste y alado mensajero a la atónita vista de los mortales, que con ojos elevados al cielo, se inclinan hacia atrás para contemplarme, cuando a techo esfranquea el curso de las perezosas nubes y boga en el seno del ambiente. Puede ser. Son esas las pistas de las que hablas. ¿Por qué? Pues porque el iluminador debe entender que es de noche y que está la luna y se ve. Y el escenógrafo debe entender que ella no lo ve a él, pero él a ella sí. Y además, ella está arriba, como en un balcón, como en su recámara. Exactamente. Entonces debe haber un balcón, una luna y es de noche. Eso sí ya depende de cada producción. Habrá algunas para las que la luna sea muy importante. Quizá otras no quieren ver la luna, pero sí hacer presente su luz. Y habrá otras en que ni la luna ni su luz sean tan importantes y prefieran destacar el balcón. Pero habrá unas que no busquen el realismo y para las que la importancia radique en la disposición espacial. Ah, ya veo. Pero en todas estas se ve que usan una iluminación azul. Siempre se debe usar el color azul. No. La iluminación también puede ser no realista. Habrá producciones que en su diseño sugieran la noche, pero que prefieran mostrar la pasión que se está gestando en estos dos amantes de Verona y prefieran utilizar una iluminación más conectada con las emociones. Tres, investigación de campo. Los diseñadores deben conocer el espacio en el que van a diseñar. No solamente haber asistido al mismo con anterioridad, sino conocer sus características. Antes de diseñar la escenografía, se debe saber cuánto mide el espacio, cuántos espectadores hay, qué profundidad y largo tiene el escenario y las demás características físicas del mismo. Por ejemplo, debemos saber en qué lugares se pueden ocultar del público piezas de escenografía, cuánto espacio necesitan los actores cuando están fuera de escena, cuál es la altura del teatro y si pueden colgarse piezas de escenografía, cicloramas o telones. La iluminación debe tomar en cuenta todos los aspectos técnicos de la planta de luz del teatro. Antes de diseñar, debe saber con cuántas fuentes de luz puede contar, cuál es la consola con la que va a trabajar y sus características. Por su lado, el diseñador de sonido debe saber con cuántas bocinas cuenta el teatro, si se pueden mover, cómo es su consola o si hay micrófonos. Tomar en cuenta todas las características del espacio físico ayudará a potenciar sus posibilidades en el diseño. Cuatro, juntas con el equipo creativo. La dirección será la encargada de especificar hacia dónde va la producción y es importante que las personas encargadas del diseño hablen extensamente con quien se encarga de la dirección para asegurar que se estará caminando hacia el mismo lugar. Cuando sabemos hacia dónde va el proyecto, se pueden hacer acuerdos como qué tan realistas o simbólicos serán los diseños, tanto de iluminación como de escenografía e incluso de sonido. Cinco, presupuesto. Aunque parezca obvio, muchas veces no se hacen los acuerdos previos para que los diseñadores sepan con cuánto dinero cuentan para realizar sus diseños. Entre más dinero haya, mayores serán las posibilidades de realizar. Sin embargo, al conocer el presupuesto del que se parte, el diseñador puede priorizar y hacer un trabajo más redondo con lo que se tiene. ¿Y si no hay dinero? ¿Nada, nada, nada de dinero? Bueno, saber que no hay dinero implica hacer acuerdos con los miembros del equipo creativo para decidir cómo se va a conseguir lo necesario para la realización de los diseños. Sin embargo, el hecho de que las cosas se consigan no debe ser un impedimento para que se diseñe. Una mesa redonda no comunica lo mismo que una cuadrada o que un comedor sin mesa. Ahí viene el ingenio. Aún sin dinero, primero se diseña, se decide lo que se quiere, el por qué y después se resuelve. Etapa del diseño durante los ensayos. Uno, es conveniente hacer un registro de la producción dividido por actos, escenas o cuadros. Este registro debe estar claro para los diseñadores al momento de comenzar a diseñar para ir de la mano y no contradecirse. ¿Y qué debe llevar ese registro? El título de la obra y en columnas, acto, escena, lugar y estación climática, espacio escenográfico requerido, personajes que intervienen, acción desarrollada, vestuario por personaje, mobiliario, utilería de escena y de mano, iluminación, luz dominante según la hora, movimientos de tramoya, track de audio, otros, como video o efectos especiales. Con este registro, los diseñadores ya tendrán una idea de qué es lo que se necesita para la obra. Dos, conversar con quien se encarga de la dirección para conocer hasta qué punto la obra es o no realista y cuáles son sus convenciones estéticas. ¿A poco hay convenciones estéticas? Yo pensé que solo había convenciones de cómics o de autos. No, Pedro. En el teatro, la convención es el conjunto de presupuestos estéticos, explícitos o implícitos con los que el dramaturgo, la dirección, los actores y desde luego los diseñadores crean un diálogo con el espectador. Se puede decir que es un contrato de ficción que se establece desde el escenario y que el público puede descifrar. ¿Y cómo las descifra? ¿Se les dan reglas por escrito o qué? No, no por escrito, pero sí se le dan a través de la estética que se está planteando. Mira. Toma un pedazo de tela. Imagina que ese pedazo de tela es el balcón y que tú eres Romeo. ¿Qué harías con ese pedazo de tela para simular que estás debajo de un balcón viendo a tu amada allá arriba? Muy bien. ¿Ves? Con tu texto y con lo que estás haciendo, el público puede entender que estás en el balcón. Ahora, ¿qué harías para que nosotros viéramos que estás subiendo por ese balcón? ¡Exacto! Esa sería la convención estética de tu obra. Lo que deben cuidar los diseños es que si en el mundo de tu obra una tela puede ser un balcón y después una escalera, todas las convenciones deben seguir ese principio no realista. Si una tela va a servir de balcón y de escalera, sería confuso para el público que después se metieran elementos realistas, a menos que la convención sea ir del realismo a lo simbólico o al revés. Tres, asistir a los ensayos y tomar notas. Ya sea que estamos diseñando la escenografía, la iluminación o el sonido, es importante asistir a los ensayos para tomar nota de qué está sucediendo e imaginar cómo podemos resolver las necesidades de la obra con una estética común y adecuada para lo que se está planteando. Es posible que durante los ensayos no se cuente con todas las piezas escenográficas ni con el equipo de luz o con el vestuario que se utilizará en las funciones. Sin embargo, entender qué es lo que está pasando en escena y observar a la dirección, realizar el trazo escénico nos ayudará a tomar mejores decisiones para el diseño. Si los actores están utilizando sillas de ensayos para marcar, por ejemplo, el momento final de Julieta cuando ella parece estar muerta y Romeo se suicida, los diseñadores deben saber que esas sillas tienen el valor de una tumba en un claustro. Si Romeo se sube junto a ella para abrazarla antes de beber el veneno, sabemos que esa tumba debe soportar el peso de dos cuerpos. Pero además, el diseñador de escenografía debe pensar cómo hará para que ese lugar sea estéticamente acorde a la propuesta. Del mismo modo, la iluminación debe ayudar a crear el efecto que busca la dirección. Este puede ser realista o emocional. El diseño de sonido hará lo mismo. Posiblemente escuchar música en ese momento sea adecuado, a lo mejor no, pero es importante que se vea cuáles son las necesidades y se diseñe para resolverlas. Cuatro, identificar los cambios de espacio, tiempo y las transiciones. rara vez una obra de teatro representa el tiempo de la vida real. Ya sea que se cuente cronológicamente o con saltos al pasado, las historias en el teatro suelen tener saltos en el tiempo y en muchas ocasiones cambios de espacio. Uy, sí, por ejemplo, en el caso de Romina Julieta pasan muchos espacios, la casa, la plaza, la tumba, la iglesia, el balcón y bueno, y tampoco pueden ser horas porque pasa muchísimo tiempo, se hace de día y de noche. Exactamente. En el caso de tu obra hay muchos cambios de espacio y tratar de replicarlos realistamente suele ser una pesadilla, especialmente en espacios pequeños. Así que lo mejor es diseñar convenciones que nos ayuden a entender en dónde nos encontramos. En el caso de las obras de Shakespeare, el texto puede ser un gran aliado para que el público sepa dónde están, pues los personajes lo dicen, pero temporalmente no es tan sencillo. Si leemos el texto con atención podemos reconocer que Romeo y Julieta sucede en alrededor de seis días con sus noches, pero esto se deduce después de muchas lecturas, lo que significa que para el dramaturgo y quizá para la obra en general no sea tan importante que sepamos cuántos días pasan. Sin embargo, lo que sí es importante es que nos enteremos qué cosas ocurren de día y cuáles de noche. Claro, porque en el caso de la riña entre Romeo, Mercucci y Benvolio no puede pasar de noche o en una casa porque si no, no los descubren. Así es, en esa escena es importante que el público se dé cuenta que están expuestos en un lugar público y que todo el pueblo se entera que desafiaron las leyes del príncipe y por lo tanto Romeo tiene que salir huyendo. Entonces, los diseñadores tienen que ingeniárselas para hacer que el público vea que es de día y en un lugar público. Puede ser. A ver, ¿qué partes del diseño crees que nos ayudarían más eficazmente para eso? Pues la luz porque es de día entonces tiene que haber luz de sol. Claro, por ahí sería mi apuesta porque es más complicado y tardado tratar de hacer una plaza pública realista de Verona pero eso sí dependerá de las convenciones que se establezcan. Sí, yo la verdad estoy muy preocupado porque no sé cómo hacer que pase de la plaza donde mueren Mercucho y Teobaldo a la casa de los Capuleto a la casa de Fray Lorenzo. Ha de ser muy difícil y sobre todo muy caro. Nuevamente, las convenciones. Estas son tus grandes aliadas. Pero hay algo más. Cada cambio de espacio y o tiempo requiere una transición que es el nombre que recibe ese momento en que en el teatro no se está actuando sino que se está cambiando de un lugar a otro o hay un salto en el tiempo. Las transiciones no deben ser momentos muertos. Si cada que termina una escena se apagan las luces o peor aún se cierra el telón para realizar los cambios, el espectáculo se alenta, el público se aburre y definitivamente el diseño falló. generalmente el diseño de iluminación y el diseño sonoro juegan un papel importante en las transiciones pues ayudan a que éstas sean dramáticas. Cuando vamos de la muerte de Teobaldo y Mercucho al jardín de Julieta hay un cambio radical del estado anímico y lo que hagan el sonido y la iluminación en lo que la tramoya hace el cambio de espacio debe ayudar a la producción a generar ese cambio en el espectador. ¿La tramoya? ¿Qué es eso? La tramoya son los mecanismos utilizados en el teatro para hacer los cambios escenográficos y las personas encargadas de realizarlos reciben el nombre de tramoyistas. Por lo general mientras los tramoyistas están realizando los cambios la iluminación y el sonido ayudan a que la atención dramática no se pierda. O sea que mientras se apagan las luces ¿se debe oír música? ¡Ay! ¡No, Pedro! En primer lugar no es la luz se debe pensar en iluminación y hacer oscuros es lo más aburrido para el espectador En el teatro es mucho mejor ver a los tramoyistas que tratar de esconderlos y en muchas ocasiones esos tramoyistas pueden ser los propios actores cambiando el espacio. Otra vez la imaginación de la dirección y de los diseñadores su gusto y sensibilidad serán los mejores guías para hacer transiciones inteligentes optimizando los recursos con los que se cuenta. Los ensayos técnicos Si la dirección no establece un periodo antes del ensayo general para el ensayo técnico los diseñadores deben exigirlo. Él o los ensayos técnicos son el momento en que la dirección cede el timón a los diseñadores pues estos se deben asegurar que sus diseños ahora transformados en cuerpos voluminosos en telones mamparas luminarias y sonidos puedan ser ensayados para que funcionen en tiempo y forma durante las funciones. En la primera parte de los ensayos técnicos el diseñador de la escenografía junto con sus ayudantes deberá asegurarse que en el escenario se encuentren todos los elementos que se utilizan durante la función. Asimismo el encargado de la iluminación deberá dirigir las luces hacia los puntos en los que debe caer y desde la cabina programar la consola para probar las intensidades. Para que el iluminador haga bien su trabajo el escenario debe tener los elementos escenográficos y a los actores que participan en las escenas si no estará calculando y el resultado no será el esperado. Por su lado el diseñador de sonido deberá asegurarse de que todo el equipo con el que cuenta funcione y se escuche claramente en todas las butacas del teatro. Para los ensayos técnicos cada diseñador debe tener marcado en su libreto el momento en que ocurre cada uno de los cambios. En el ensayo técnico no se pasa toda la obra sino que se va realizando hasta que cada cambio quede fijo. Tanto la dirección como los actores y los tramoyistas deben tener una actitud muy profesional y de colaboración para que el tiempo de los ensayos técnicos sea aprovechado y todos los elementos de diseño funcionen durante las presentaciones como como los engranes de un reloj. El ensayo general El ensayo general debe transcurrir sin ninguna interrupción. Tanto la dirección como los diseñadores pueden tomar notas y hacer pequeños ajustes. Por ejemplo es posible que una transición requiera más segundos en el cambio o que un sonido deba ser más suave. Estas cosas se deben ajustar. Incluso es posible que el iluminador tenga que cambiar algún color porque la falda blanca de la actriz se ve roja con la luz que propuso. Este tipo de cambios están bien pero lo que no se debe hacer es que a partir del ensayo general se propongan cosas nuevas con las que nadie ha trabajado esperando que en la función resulten. Cuando un actor ha ensayado toda la obra bebiendo agua de un vaso inexistente y el día del estreno se le da una botella a un vaso y se le pide que esté bebiendo agua estaremos provocando un momento angustiante y contribuyendo a que la función no sea la mejor. Por lo tanto en el ensayo general se deben incluir todos los elementos y nada que no se haya ensayado se debe realizar el día del estreno. Escenografía son las condiciones que convierten aquello que ves en el escenario en lo que piensas en la botana. Es un contenedor multifuncional de ficción y acción. Es la solución dramática del espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el ABC del montaje teatral. Te esperamos en nuestro próximo video. Oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!